La labor desde luego que ha desarrollado la ministra, la ministra Reyes Maroto ha sido accesible y ha sido muy cariñosa con el sector, por lo tanto, desearle lo mejor y darle la bienvenida al nuevo ministro. La verdad es que es un ministro que nos conoce, conoce este sector, tuvo una temporada como director general de Tour España. Creemos que por el territorio por el que viene tiene una sensibilidad y una empatía especial con el sector turístico y además con el segmento que a nosotros más nos importa, que es el turismo gastronómico. Canarias ahí, a través de sus acciones de Saborea Canarias, ha desarrollado una mejora espectacular en los últimos años y nosotros creemos que tanto para Hostelería de España, para Saborea España, para todo el turismo gastronómico puede ser una magnífica noticia y desde luego le deseamos lo mejor porque sus éxitos en gestión serán los éxitos del sector y los éxitos de nuestro país. ¿Y cómo fue la relación con la anterior ministra y qué se espera de la relación con este nuevo ministro? La relación con la anterior ministra, con Reyes Maroto, ha sido siempre muy fluida. Lamentablemente hemos tenido una etapa durísima porque el COVID fue seguramente al sector, al que más afectó ha sido al sector turístico, al sector de Hostelería. Han sido tiempos difíciles, tiempos muy tensos, pero desde luego me gustaría destacar la calidad personal, la calidad humana, la accesibilidad y el cariño con el que nos ha tratado siempre.